¿Cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo una solución para calibrar lo que sería la batería de nuestros equipos marca Lenovo va a ir con este programa que les voy a dejar en la descripción del video lo que tenemos que hacer es instalarlo vamos a darle siguiente, acepto, siguiente, siguiente tenemos que sí e instalamos, este programa es oficial de lo que sería la marca Lenovo y aquí bueno, lo primero que hizo fue extraer el archivo de instalación y ahora nuevamente va a aparecer nuestro instalador que este sí es el que nos va a instalar como tal el programa, entonces esperemos que termine acá esto, vamos a acelerar un poco le damos siguiente, aceptamos siguiente, e instalar en este caso, pueden reiniciar el equipo si gustan, yo no lo voy a reiniciar vamos a buscar por acá el Energy el Energy Manager este es el programa que acabamos de instalar y para qué les sirve este programa para cuando tienen problemas de carga problemas de que de pronto la batería no está durando lo suficiente que no es estando el porcentaje correcto de carga o que no carga totalmente o bueno, problemas como de este tipo lo podemos solucionar con el Energy Manager esta es la interfaz que nos abre acá si no les sale ahí le pueden dar en la flechita y los abren dándole doble clic le damos siguiente, siguiente, siguiente siguiente, siguiente y abrimos el programa entonces esta es la interfaz la interfaz pues como la pueden ver es súper sencilla ahí abrimos ese cuadrito como lo pueden ver ahí y para hacerle el mantenimiento o la calibración lo que podemos hacer es simplemente darle clic en esta parte que dice reiniciar el indicador este proceso puede demorar varias horas no desconecte la batería o quite la batería y cambiar el modo de utilizar el sistema durante el proceso entonces simplemente tendríamos que darle aquí en aceptar y con eso ya recalibraríamos lo que sería nuestra batería ya si con esto pues continúa el problema en nuestra batería ya sería que la batería no tenía problemas de calibración sino que como tal ya hace daño entonces espero que les sirva saludos gracias